Villar Ramallo Bueno, claramente Uñón trata de tener otra actitud en el segundo tiempo Está presionando un poco más la salida del conjunto Granate De a poco lo está logrando, bueno, ya está recuperando de nuevo la pelota Así es, porque el balón rebotaba en Rubén Busca Atis, la pelota, para que venga ahora el número 11 Justito en el cierre Le quedó otra vez jugable a Ricardo Villar Se llevó por delante, así cuando quería meter el freno El jugador Tomás Federico Hay salida lateral que favorece a la visita Bueno, de a poco Uñón trata de inquietar el arco visitante Buena llegada y buen centro por parte de Cristian Sánchez Tampoco pudo ubicar nuevamente un compañero en buena posición Para que sea de mayor peligro Buen chicle, metió al Berione, mete a Inés Lalo en al Berione Pero se quedó muy corto Retrotrae la jugada correctamente Álvaro Carranza Para que sea tiro libre de Unión Intentará por arriba el conjunto de Adrián Toceto Estos primeros cuatro minutos por ahora lo estamos viendo Y viviendo en el campo de Villa Ramallo Así es Adelantado sus líneas Unión Ricardo Villar para pegarle a esa pelota Subió Nicolás Canaveggio Está Daniel Avello Veremos que intenta Viene el envío de Villar al segundo palo ¡Gol! 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 ¡Gol del bicho verde! Tomás Atis Se elevó arriba de todos en soledad Cabeció al techo de piolas Unión que se adelanta El elefante salió dormido al segundo tiempo Lo vacunó Tomás Atis a los cuatro del complemento Gana el bicho verde ¿Qué me hablás de merecimientos? No vale nada Gana Unión 1 a 0, Franco Bueno Se estarán lamentando muchísimo el banco de Héctor Storti Por no haber aprovechado las ocasiones en el primer tiempo Gran pegada de Ricardo Villar Que apareció en su dimensión Y gran salto de Tomás Atis Para cambiársela de palo A Dormich Gran gol de Unión Por eso se pone en ventaja 1 a 0 Y gran victoria importante Para lo que se viene De este torneo federal Mientras vemos